En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, el mexicano Carlos Sanzores accedió a la semifinal de la categoría Más 87 kilogramos. Masculino en Taocondo con un K.O sobre Jorman Montalvo de Colombian, quien fue trasladado a un hospital. El combate comenzó con un amplio dominio de Sanzores. La primera ronda finalizó 3-6 y en los primeros segundos de la siguiente, Carlos no cesó a las patadas para aniquilar al anfitrión. Con un 9-0 en el marcador y 40 segundos restantes en el reloj, el colombiano cayó aparatosamente en el tapiz. De inmediato el cuerpo médico entró en acción para detener la pequeña hemorragia ocasionada. Carlos quiso apoyarlo, pero el juez le pidió distancia. La decisión fue la clasificación del Azteca a semifinales por K.O en donde se medirá ante Juan Álvarez de Puerto Rico. Por su parte, el colombiano lesionado fue trasladado en una ambulancia a un hospital cercano en el centro de Barranquilla. Más noticias en MSN. México impone récords en natación varonil y femenil en JCC 2018. Llegar a Tokio 2020. El reto de Paola Espinosa, fuente, medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-4. Configuración desactivado HDHQSD. Llegar a Tokio 2020. El reto de Paola Espinosa. Llegar a Tokio 2020. El reto de Paola Espinosa. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Correfuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¡Suscríbete al canal!